¿Qué días se han vivido en la política internacional entre México y Estados Unidos? Han sacado chispas. Primero, Donald Trump amenazó con declarar al narco mexicano como terroristas y puso a temblar al presidente de México. Y no es para menos, no es un tema menor, fue una big amenaza. Muchos, muchísimos mexicanos, sin idea, la neta, sin idea, estuvieron de acuerdo con que Estados Unidos tomara esa decisión, pensando que los gringos ayudarían a nuestro país en el combate al narco. El presidente López Obrador reaccionó de inmediato. Dijo que no estaba de acuerdo porque se violaba la autonomía de nuestro país. Y no es un tema solo de autonomía. Si Trump hubiera hecho esa declaratoria, nos hubiera metido en mil problemas gravísimos. Que Estados Unidos declare que en México existe terrorismo, afecta a nuestra política, economía, las exportaciones, importaciones, a nuestro comercio internacional en general, a la seguridad nacional, a la migración, a nuestra libertad. Muchos pensaron que esa era la solución para acabar con el narco en México. Festejaron que llegaran los drones gringos y mataran a medio México. Trump reculó un día después de que el fiscal general Gabacho se reuniera con López Obrador. Nadie sabe a ciencia cierta el contenido de lo que se negoció en esa reunión. Pero de inmediato se reactivó la posible firma del T-MEC. Ayer se detuvo a García Luna. Se espera la detención del Mencho y la extradición del Menchito. Aunque nos duela, seguimos siendo el traspatio de los Estados Unidos. Para bien a veces y para mal sin duda.